Lo que me alegro es... Tengo problemas con las putas presentaciones Todas las putas saves me presento diferente Ay, Dios Ok Bueno, en el stream pasado nos quedamos en el puto templo del agua Porque no sabía qué coño hacer después Nos llegó una rave, estuvimos creo que record de personas No estoy seguro si fue en el stream pasado o fue en... Este, ah... Putos T-Tikes, putos T-Tikes Fuere, fuere, araña Ok, ahí está Ando aquí para poder estar al pendiente de las alertas Aquí puedo estar al pendiente igual de los comentarios Necesito comprarme una segunda pantallita para poder tener el control... ¡Puere, putos T-Tikes! Sí, sí me las puse, ¿verdad? Sí, sí, ok Vamos a bajar hasta acá Y ya descubrí que es lo que me faltaba Y es que soy estúpido No hay otra forma de explicarlo Es que soy estúpido Resulta Vamos a ignorar pasar completamente de estas Ok, ahorita vamos a recorrer otra vez lo mismo que ya habíamos recorrido Porque así es este juego O sea, cíclico, repetitivo, o sea... Normal, puto templo De hecho estaba aplicando eso con ahorita otro streamer llamado Big Poppa de España Este... Y estaba diciendo... Estaba... Me está diciendo esto... ¡No! ¡Ah! Que realmente el templo no está complicado Y es verdad, realmente el templo no está complicado Lo que tiene ese templo es que es tedioso como él solo Ah, Big... Gracias Aquí estamos ¿Sabes? De mí bajar por agua Ah... ¿Rullo a Zelda? Na, na, na Sube el agua O baja El hijo de puta Hace unos días Pasó algo muy curioso Bueno, he hecho De hecho hace poquito Y es de que... Yo tengo bastante gusto últimamente Por lo que es el freestyle En todos estos ámbitos Y estoy en un grupo de freestyle Este... ¿Qué onda Dream? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estamos aquí sufriendo en el templo del agua Este... Ya empezamos en el stream pasado Pero no lo pude terminar Porque me quedé completamente perdido No sabía dónde chingados ir Y pues ahorita Pues vamos a tratar de continuarlo Este... Bastante bien Bastante bien Todo tranquilo Oh, fuck Link Link Deja de suicidarte Gracias Jura... O sea, de esa caída Realmente Link Debió terminar empalado ¿Eh? No digo que me gustaría Ver a Link empalado Pero... Pues un poco de realismo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y eso es lo que no vi ¿Ves ese hueco? Ese hueco... Ese hueco... Ese hueco hijo de puta Este hueco es al que te voy a ir Yo pensé que tenía que ir hacia este lado Acá hay una escultura A la que no puedo acceder Creo que todavía Pues aquí bajo Au Y tenía que bajar A este hueco ¡Bien! ¡Bien! ¡Una parte diferente! ¡Joder! Después de todas las putas vueltas Del stream pasado Bueno, aquí Por lo que escucho Se me va a llenar de enemigos Así que... Vamos a activar esto Creo que de aquí le llego ¡Bien! ¡Ajá! 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 ¡Muere! ¡Muerto! ¡Oh oh! ¡Muido! ¡Gracias, Navi! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Creo que me cerré Ese wey tardó Tardó bastante ¿Eh? Creo que de aquí le doy ¡Ajá! 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 ¡Atá... ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Bien! Prueba 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 ¿Qué pedo contigo? ¡Ah! ¡Ok! ¡Eh! ¡Ah! Antes de empezar el stream De hecho Es un problema de... De Twitch Studio Pero antes de empezar el stream Siempre es... Cada vez están en diferentes lugares Siempre escribo ¿A la cámara? ¿Cómo? ¿Cómo en diferentes lugares? No, siempre está a la izquierda Es que mira Ah... Ahorita El único juego que estoy jugando Aquí en la PC Es el Zelda Este... Todos los demás juegos Los juegos Este... Lo juego en... El Xbox El X... En el Xbox Yo no tengo tanto control De que... En qué lugar puedo poner las cosas Realmente solo puedo ponerla En un lugar y ya De hecho no puedo ver los comentarios Tengo que tener una pantalla secundaria Barra... En este caso Lo que yo ocupo es... Ah... Ah... Y... Ah... 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 No, 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 no Sigue estando igual De hecho La... Que siempre están apuntando Diferentes lugares Ah... Ok, ok, ok Que extraño Aquí solo estoy tocando P De hecho Ah... Se me está olvidando algo Se me está... Ah, ok, ok Es que era el diferente Ah, no De hecho Sigue exactamente En el mismo lugar Ah... Obviamente Por ejemplo Para los de Xbox Pues tengo que apuntarlo De manera diferente No, es que Esta túnica A pesar de que no te cubre la boca Este... Este ayuda Te ayuda A que no te ahogues Si yo me pongo esta Por ejemplo Y me meto aquí Sí, es que recuerda Que el azul está hecho Para que no te ahogues No puedes respirar No puedes respirar bajo el agua Si empiezas a ahogarte Quítate las botas Ahí está Me aparece el tiempo Que Link aguanta bastante la respiración Es bastante tiempo Joder No, 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 no Es las botas Ah, ahí está Pero Goku ¿Qué onda Alejandro? No te había visto Pensé que seguías hablando con Dream Perdón Perdón Soy el peor punto Es Dream Ok, ahora podemos ir A la habitación En la que nos habíamos quedado de pasada Que es la que tenemos que ir subiendo La pregunta es ¿Dónde coño está esa habitación? Este... Ahora sí preguntando Dream Alejandro ¿Ustedes son Team Godzilla O Team Kong? O Team Me vale verga la película A ver Vamos a subir aquí Pinche Dragon Ball Pasaban tres días Hasta abajo del agua Y nada Que se ahogaban los putos Team King Kong A ver, a ver Quiero saber sus argumentos ¿Por qué Team King Kong? Yo sinceramente Me inclino un poquito más por Godzilla Pero es porque me gustan más los dinosaurios Pero realmente Porque me gustan Supa de mac... Supa de un macaco Ser un macaco Ser un macaco Creo que es por acá No me gustan casi los cocodrilos gigantes No, a mí me gustan los dinosaurios Por eso Team Godzilla Aparte que lanza fuego Azul Y pues eso está verga Siempre Porque aquí ya estuve Vuelo Estaba viendo que Guillermo del Toro Quiere hacer una película Con... O sea, con eso Más Titanes del Pacífico Eso estaría muy chido Ah, claro Alejandro ¿Qué pasó? Cuéntame 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 ¿Qué pasó con eso? Yo de mientras Voy a tratar de averiguar A dónde coño tengo que ir ¿Estás aquí? El novio lo consiguió en la cuarentena ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Link, eres imbécil Porque a mí en el colegio me trataba con mucha habilidad y amor Entre comillas Este... Déjame matar esta cosa A mí casi siempre me hacía peojito Por no decir siempre Pues igual puede ser Este... Pero no tuviste contacto absolutamente nada con ella Ni por mensaje o algo así en la cuarentena O... O crees que hay en algún grupo O algo así O crees que hay en algún grupo O algo así Perdón Ah, eso hubiera estado épico Joder, tectikes, dos tectikes Ok, esa es la segunda Y pues una vez una chica, cualquiera Era un año mayor que yo Me pidió de lo que estábamos Me pidió de lo que estábamos pidiendo Y yo le di Y me dio un beso a esa chica O sea, pero en los labios o beso Vamos a hacer ¿Qué onda el Riquel? Riquel, Riquel por tú ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Aquí hacemos pendejadas Y la disfrazamos de que estamos jugando un juego Ah, ok, 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 ok Ah, gracias por el follow, Riquel Cada vez más cerca de poder hacernos partners ¿Sí, partners no? Espera, ¿esta no es la salida? Tengo miedo de que esto sea la salida No, quiero volver a pasar esta madre Este realmente es el gran pedo de este puto templo Que me la vivo perdido Ok, esta es la salida Ah, ok, ok, ok Sí, es que se me hacía raro como de que Este Oye, ¿me regalas de a tus papas? Ah, sí, claro, toma Ah, gracias Ah, pero igual a cierto punto pues Muestro un poquito que a la otra chava Pues le llaman la atención ¿Y qué pasó con eso? Aquí es a donde teníamos que ir Tú mueres Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Y que está al lado cuando quedé con otra amiga Y pues la me dio el bien feo Me creo que ya se tira de Ay Pues no fue tu culpa Pero pues ahí pues Ahí también Igual lo que pudiste haber hecho es haber Dejado un poquito más claro Tus sentimientos por ella No, Link es que eres imbécil Pero la miró feo La miró muy feo Pues igual y si le gustabas, wey Ok No, Link Link, quédate quieto Bien Bien Ahí está Ahora sí Y sobre lo que me dijiste Que sí tuve contacto con ella Que en la policía Digo Te digo que en él Bueno, es que ahí Ahí está el pedo Igual No digo que Que se arriesgaran a verse Pero Pues sí hubiera estado chido Que igual Tratar de no No perder el contacto Ok Ok, ahí está Ahí está Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Una más No más En serio Porque no tienes No Sí Bien Ahora sí Ahora sí Siendo cabal En este puta En este puta En este puta Templo Ok Oh, mala idea Hija de puta Pensé que se iba a mover Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá Vámonos por acá ¿Dónde hay una escalera? ¿Dónde hay una escalera? Porque aquí no puedo hacer nada ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Ahora ya es de mierda! Ah, ya entendí ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Ok Eso sí está jodido Que me sube la Billy Rubin ¡Lick! ¡Lick! ¡Por el amor de todos los santos! ¡Sube! Gracias Ahora Si alguna de ustedes Hijas de la gran puta Me quisiera regalar un corazón ¡Valen mil! ¡Gracias! ¡Valen mil! ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! Este Ok Ok Vamos a esta Y aquí vamos a esta Coche a su madre Ok Vamos otra vez La madre no es ¡Gracias! 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 La vida es tan triste La vida me duele Porque el higno se agarra Ok Aquí no estamos para quejarnos Estamos para luchar Somos guerreros No No sé qué hacer aquí Entonces Ok Vamos a inspecionar el terreno Ok No veo nada por arriba Así que la única camina Es por aquí De ahí la idea sería Darle acá Pero si le Ah Entonces Ok Creo que ya entendí Que tengo que hacer Me agarro de aquí De aquí le disparo a esta Es que no había visto Es que no había visto Que esas pendejadas Bajaran La puntería de esta madre Es Asco No Ahora Despierta la mujer Que en mi dormida Y poco a poco Se muere la niña Este templo Va a ser lentamente mi descenso a la locura Ok Ok Bien Kaitengiri For the win For the win Ah Puedo Vámonos para arriba Ahí está Bien Tenemos magia Y Dark Link Y esto definitivamente es Dark Link Ok Vamos a agarrarnos armas Que nos permitan Ganarle Nada más sencilla Y aquí me tiene que aparecer ¿Dónde está Dark Link? Fuertes barras de hierro Están bloqueando la puerta No puedes abrirla solo con tus manos Oh Ahí está Ok No funciona Usa el fuego cuando de plano no puedas No No hay pedo No hay pedo Ok No le hace daño Ok Voy a dejar ¿Voy a dejar desperdiciar mamadas? Oh Hijo de perra Pega de normal Pero es que Kaitengiri Oh Hijo de Oh Jodido De comienzo De comienzo no es tan fuerte De comienzo me estás diciendo que ¡Ah! 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 ¡No! 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 Dark Link Por favor Por favor Somos hijos de otra familia O sea No es mi culpa Que te criaran Que te criaran en África ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡Me he guardado! ¡Fuck! ¡Ah! 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 The strut petty guarda Ok ¡Ah! 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 ¡Ahhh! Fuck! El tiro 2000 me lleva a la chingada ok recordemos la regla de este juego cada vez que muero nada no vamos a intentarlo bien vamos a intentar lo bien aunque acabe a su pez no soy muy fan del whisky pero es el único alcohol que tengo por acá sabes sabes que voy a hacer voy a poner el viento de faro en esa parte en la parte que va a ser de esa madre hasta yo lo uso para vencerlo ok vamos a ahora el pedo viene de que yo no me acuerdo de donde vengo o sea sé que ya está abierto pero yo no recuerdo de donde vengo era de aquí no esta es la salida abastecete no puedo en ese templo es el único templo donde no he visto hadas juraría que es aquí si ajá vamos a agarrar esto vamos a ponernos el martillo megatón si 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 de hecho es en esta odio esta parte voy a poner ve al cuarto antes este es el cuarto no pues este es el cuarto donde tengo que llegar de hecho primero lo voy a disipar me voy a ponerse en el lugar del martillo megatón este es el cuarto para llegar allá no o sea tengo que pasar este y otro cuarto ay ese cuarto es una hueva fuck toma cualquier canción del templo y de ahí llega una tienda ok voy a intentar una vez más y si no funciona voy a la tienda para revastecerme si falta un cuarto ya ya recordé que munga que puta munga que puta munga si es lo que voy a hacer en esta voy a hacer el viento 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 tefarore henkidama eso ahora tex tides voy a llegar super jodido a enfrentar a este pendejo oh imbécil ahi esta vamos a agarrar esto bien ahora tenemos que volver a bajar esto ahora ahora toca la canción que canción que canción que canción soy escanor porque play navi navi gracias si recuerda que él tiene los mismos corazones que tú en dos o sea aunque yo tenga menos corazones él tiene todos los corazones que tal vez míos oh putos tex tides putos ah ok si me mata de nuevo lo hago si me mato de nuevo lo hago quiero intentarlo una vez más hacia lo bestia no todos modos ya tengo el viento de faraones que me protege para hacerte eso oh diablo bueno no importa para eso son los retos por algo vamos a jugar un nuzloc que de hecho estaba checando y estaba pensando por qué juego seguir al celda porque por ejemplo estaba viendo ¿cuál es 10? ¿cuál es 10? ¿cuál es 10? ¡vientos! eso fue arriesgarse demasiado lo pendejo sinceramente ok desearme echarte chicos si no chocito ¿cómo no? hay que afrontar los retos hay que enfrentar las cosas ¿dónde estás puto? big popa gracias por la raid bienvenido al stream estamos acá con dark link vamos niñito perdón no hay pedo no hay pedo no hay pedo no hay pedo bien un golpe por un golpe Me tiene diez corazones. Esto quiere decir que tenemos que bajarlo diez veces. No lo vi. ¡A la mierda! ¡Muere! 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 ¡Bien! ¡Bien! Tiene nueve... ¡Bien! Era un decir. ¡Ah! Ok, ok, ok. ¡Ah! ¡Paparo! ¡Muere! a la mierda estoy tanqueando tus ataques quiero que te va a saltar en la espada nos pelo toda la verga este puto no tiene nada contra mi pinche pendejo de mierda todo el tiempo peleé contra mi reflejo que es real maquina bien no encontraste el gancho alto este esta mejorado y se tiene el doble ah ok pues mapa soy el mapa soy el mapa pues solo me queda este lugar sin recorrer ah ok me quedan varios lugares sin recorrer ok me quedan un chingo de lugares sin recorrer ok deberia guardar mas que nada por lo que paso en el templo de goron para los que no supieron en el templo de goron literalmente perdí todo el proceso que habia hecho durante ese stream se crasho el emulador y se fue todo a la mierda me ha pasado una vez no vuelve 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 que sin ti la vida se me va ok voy de regreso ah la cancion del tiempo ah eh Pedro J Reyes bienvenido entra en el hoyo que hoyo no me estarán alburiendo este ok eh la cancion del tiempo si al parecer me equivoque de cancion eh a un lado na 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 ahorita vengo no tardo nada crack maquina fiera tifón mastodonte ídolo mamucha campeón referente maquina artista elemento jefe fiera maestro de profesor sociotiburón previo aa o What? pues ufff moow no te pongas encima del cubo si eso veo tocal раскetar encima si se Puguié el juego Puguié el juego No te pongas El lag, bro El lag Estoy en las cataratas del Niagar Al parecer Vamos a buscar No fumarés malo para la salud No te pongas sobrebloque Axel, sé cuidadoso No te dejes agarrar por los vórtices Gracias, Nami No, no, clic, clic Lo primero que me dicen Vamos, de nuez Usa las botas ¿Es con las botas? Yo pensé que era nadando Ok, vamos a usar las botas Tantas corrientes Me la pelan Bueno, tío, me tengo que ir No hay pedo, Big Papa Se caía en España De ser bastante tarde Sí, me imagino, me imagino No te preocupes, no te preocupes Gracias por acompañarte Gracias por la raid No, no Leyenda, esperador, táctico Buenas noches Eres un máquina acá No, no Eres un máquina No, no Joder Este es un castigo Por todas las cosas Es que quería el corazón Pero ya, ya no me voy a poner Por aquí el corazón Pedro Reyes Muchas gracias Por sus seguidores Cada vez estamos más cerca Creo que estamos ahorita En 30 seguidores Necesitamos los 50 Para poder Este Hacernos Este Partner Y pues Este Pues nada De hecho Pues sería chido Este, más que nada Tener Media de 3 views Sí, pero Pues ya tenemos La media Técnicamente Ya la estamos teniendo Últimamente Últimamente Excepto Creo que en Hollow Knight No Lick Lick No Jodido Rebote Ok Tengo una idea Ahí está ¿Cómo coño? Ahí está Nananana Sí, pero La media En general La solemos tener Realmente Este Ya es una meta menos Realmente Ya con 50 seguidores Creo que es un poquito más fácil Que consigamos Aparte la media No Lick Lick No 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 Puto rebote No 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 Joder Deja de rebotar Contra la pared Lick Imbécil No No Lick Lick Es que eres idiota La vida Es tan triste No me quiere A mí Creo que Creo que en el celular Va con un poquito De lag A comparación De Este PC Eso me pasa igual Cuando estoy viendo Algún stream De otros Otros creadores Si Si Ya sé Solo porque El idiota Se quiso sumergir Y por idiota No me No Estoy a nada De hacer un safe state Estoy a nada De hacer un safe state Esta parte Es frustrante Esta parte es frustrante Ok Vamos de nuez Por mis huevos Que me paso Este palacio Hoy Por mis huevos Que me lo paso ¿Qué soy? Hello Darn Smile Friend Sal De ahí Ok Ok Ya que estamos aquí Ok Parece que Esa es la técnica Ganona Vamos por la esquina Oh por dios Secuestraste un ser vivo Para tus fines malignos Arden En el izquierdo No No quiero No No Si, eso veo Eso veo, eso veo, pero No mames, eso estaba fácil Si, pero soy muy manco Ese Creo que puedo salir de esta No, no puedo salir de esta Pero Mira, el lado bueno El lado bueno es que Pues tenemos un hada Y que como ahorita esto se va a reiniciar Puede que consigamos otra Si, si Hay que ver el lado positivo de las cosas Si, si Cargo el peso de mis malas decisiones en estas botas Consiguen leches desde hadas Ahorita estoy prefiriendo agarrar hadas Porque Me puse una regla De que Cada vez que muero definitivamente Debo de tomar Un shot Entonces Como debo tomar un shot Cada vez que muera Es más seguro para mi El hecho de que Tenga tres vidas Básicamente Y con eso Y con eso me mantengo vida Vivo Bien Secuestraste a tu ser vivo Ahora Me van a permitir Hacer una pequeña Trampa Ok No 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 Porque Han de estar igual de hartos que yo Es que me pongo nervioso Creo que si aprieto a Voy más rápido No Ahora Sí Con la B Más rápido Ok Es bueno saber eso Es bueno saber eso Ahora ¿Aquí qué es? ¿Me meto así sin miedo? No Ok Muere Tektite Vamos a cambiarnos por el longshot En vez del Oh Ya lo tengo ¿Ya he estado aquí? Oh Sí Ya he estado aquí Eso es cierto Entonces botas Me voy por esto Ok Tengo que abrir el huevo a esto Ok Antes que nada Me voy a poner aquí lo más cerca posible Creo que no me va a dar tiempo No Pero no voy Oh Qué soberanos hijos de puta Eso no se hace Me la sudan Me la sudan Oh Mierda Ok Ya recordé ¿Dónde es esto? Uh Este error es completamente mío Pero Esta es por la posición De los Ahí está Una menos Sí, sí, sí Ya sé Ya sé Pero quería Quería deshacerme primero de estas cosas Porque me iban a hacer la vida imposible Ok Ahora vamos de nuez Listo Estuve a nada de cagarla Estuve a nada de cagarla Ok Si aquí ya ha estado Gracias Tectite Entonces tenemos que ir para este lado Bajamos Y ahora Y ahora Ah Ya sé a dónde tengo que ir Ya sé a dónde tengo que ir Ya sé a dónde tengo que ir Ya me ubiqué Ya me ubiqué Ya me ubiqué Llegamos Llegamos hasta la cima Vamos a la tarima Nadie quita la rima Y eso sí es la realidad ¡Uh! ¡Dame vida chingada madre! Ok Vamos aquí Y ¡Bien! Oh yeah Oh yeah Baby Otra Anita Culera Ok Ok Esa es la llave del jefe Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Ahí está Lo juego de dados La única manera de llegar a hacer es que se te trae la regla con el gancho Ah Ok Si, si, si Recuerdo Si recuerdo Si recuerdo Vale Verga Pacho Tengo que bajar otra vez el agua ¿Verdad? Si Ese templo es un puto lastre ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Jajaja Que entiendo por qué la gente odia el puto templo del agua Te juro Yo jugué este juego hace años Igual el emulador no lo recuerdo tan castrante Creo que el hecho de estar haciéndolo en stream es Cambia mucho la perspectiva de las cosas Realmente O sea, el templo no es Voy a guardar Porque Apareció un logo de cargando Y la última vez que hizo eso fue que se crashó Así que me voy a quedar así Por cualquier cosita Cualquier detalle No quiero No quiero perder otra vez todo el punto progreso Si, 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 si Ya guardé, ya guardé, ya guardé ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuándo contigo? No quiero perder otra vez No, qué verga estoy haciendo Perdón, me mandaron un mensaje a mi distraje Es irónico Que traer las botas de hierro Haga que tu caída no te duela Este, pero Porque si aumentas más peso La caída es más débil Es como Es como por ejemplo En los cómics Flash Cuando quiere Cuando salta un edificio Aumenta la velocidad Porque según él Como caes más despacio Es el momento perfecto Para ¡Muerte! ¡A las escúltulas! Pero bueno Ahí está Porque al parecer Si el sticker va más arriba Claramente la presión Menor temperatura Por lo que la caída no te destrozará Las multas ¡Ah! Sí De hecho Es que Es que En DC Cuando Flash quiere caer Quiere 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 caer de un edificio alto Lo que hace es que Aumente la velocidad Para caer Para que a la hora de ¿Por qué no se subió? Ahora sí ¿Qué? 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 Este carnalito Dame tu chance Ahorita chico bien las fechas Y te contesto Es que ando en stream Me invitaron algo así Algo así de freestyle Entonces Está Como se lo espero Ok Ahora sí Ya fuiste abajo Sí Sí Si no No pude haberme enfrentado A Dark Link ¿Qué? No pude haberme enfrentado ¿Qué? No pude haberme enfrentado Cada vez que Que Link usa el long shot Debe destrozarle Completamente el cuerpo ¿Eh? Ok Ahora agarramos esto Para este lado Si a huevo Agarramos de este Llegamos a este lado ¿Qué? Putamente repetitivo Es este templo ¿Eh? Listo Me gusta la idea De las mecánicas Pero Es justamente repetitivo Huevos Lo quedaré por magia Ok Ahora tengo dos llaves ¿En qué piso Me falta recorrer algo? Ok Este piso ya está completo Menos lo de jefe En el primer piso Y en el subterráneo Ok Pues Vamos al primer piso Ahora ¿Esta es la que está atapada? ¿Mapa? ¿Mapa? Sí ¿Aquí ya había estado? No recuerdo Te saltas todo el pedazo del menú Muerto por jugarle albergas ¿Esto ya ha estado? Sí, aquí ya ha estado Ah, las botas Ah, sí Ah, ok Es que Como estoy en computadora No Se me va Se me va como Se me van los botones En esta cosa Sube ahí donde estabas Estoy aquí Pero No Estoy viendo El camino Antes Antes Ok Si es por este lado Entonces ¿Dónde estaba el clamato? Entonces Si es por este lado ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí era abiertas? Bien Un poco de magia Nunca está de más Ah, escucho una escúltula Revisa el mapa Check Aquí está la escúltula Y aquí está Esto Ah, no Eso ya está completo Puta Me siento más perdido Que Zoro ¿Aquí hay algo? Es que seguro Esto Esto ya me lo pasé Completo Ok Entonces Lo es por aquí En la puerta En la puerta norte Ok Vamos para la puerta norte Entonces En el primer Ah En el primer Ok Ya, ya, ya Nadar Es muchísimo Más rápido Ahí está Entonces Tiene que ser por aquí Sí Sí, es por aquí Perfecto Bien Algo nuevo Voy A facilitarme un poco La vida Para que no se expecta Sí Pero Creo que eventualmente Voy a tener que pasar Por esa puerta Así que Ok Ahí está Listo Que caraco What the fuck No 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 Deja 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 de seleccionar Por favor Gracias No 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 Me sigue Las matas En Lord Yabu Yabu Sí No me acordaba Mira la mierda Ven papasito Ven papasito Ven 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 perrito 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 Ben Perrito 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 Ven Perrito Perrito En la mierda Ok Ok Ah Veo ¿Soy yo? Sí, era lo que iba a decir Este espacio es para bomba Volví, chavos ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? Casiash Estamos saludando, compa Algo me dice que es al revés Bien, hasta aquí llego Entonces, ahorita Tengo que ponerme ¿Puedo usar el martillo megatón aquí? ¿Puedo usar el martillo megatón aquí? Ok, ¿qué cambié? Y sí, es al revés Ok Ahora vamos a subir Bueno Ah, ok, ok Ya entendí ¿Por qué explotar si puedes? Ok Oh, caca Oh, caca Clientes adoran comer aquí Ahora voy hacia el otro lado ¿Qué tedioso es este templo, eh? Ha sido el día de laberintos Entre este y el de... Entre este y el de Rezo y Aníbal el sábado pasado? ¿Ahora sí? Porque a Miyamoto no le daba la gana Ok, no entiendo Ah, ok Ok, eso estuvo épico, pero Una pérdida completa de momento Sí, ya entendí, ya entendí ¿Fue épico? Gané y perdí a la vez Bien Ahora Intuyo que tengo que ir para este lado En mi crush Bueno, no sé si es curiosa, la llamo así Porque no sé cómo decirle Pero Mario lo hace y le sale mejor Es que es bien Viporar la pendeja Ah, no, tampoco está chido que Vamos a esperar que pase la roca ¿O por qué lo dices? Ok Ok, ahorita lo pulpo Pero creo que aquí ya soy libre, ¿no? No, pues es puro esperar, realmente Bien Bien ¡Llave del jefe! ¡Woo! Ok Permítame un segundo nada más Perdón, me estaban pidiendo una respuesta para un compromiso, entonces tuve que pararme tantito a responder. Ok, si sigo las rocas, terminas más rápido. ¡Llave del jefe! Ok. ¿No quiere que llegue con menos vida como el jefe, hijos de puta? Allí está ¡Ay, me estás jodiendo! ¡Ah, no! Sí, sí, muy bien, sí, muy bien Link, ¿por qué no te pones una capa y vuelas como Mario? Haría las cosas mil veces más rápidas Sí, ya lo sé Ah, pero la entrada al castillo está cerrada Es por la puerta oeste O sea, realmente ahorita está el agua baja Y no puedo entrar por esta puerta Es la de la antorcha, ¿no? Vamos a sentarlo aquí a la abuela Bien A la primera ¿Cómo? ¿Cómo diablos era que lo subí hasta la última? Es para bajarlo, pero el punto de agarre de la puerta del jefe sube y baja teniendo el agua Ah, no recuerdo Sé a dónde tengo que ir, pero no sé cómo llegar ahí Puerta oeste, piso dos ¿Es esta? Ah, ok, ya, ya recordé ¡Molto grazie! ¡Puntos dektites! Ah, por fin Estoy hasta la... Me encanta como Unos milímetros de distancia Es la diferencia entre Hacer que fluya el agua y que no lo hagan Ahora sí Todos listos Ok, olvidé que eso estaba en su vida Oh, fuck Deja hasta 20 centímetros Tienes toda la razón Ok Pasando este Link solo llega hasta ahí Pero Ok Y no ruedes Ok, ahí me precipité Voy a tratar de hacerlo tranquilo ¿Dónde están las bunnyhoods cuando las necesitas? Cuando golpee Me voy por este lado Porque este lo tengo más calculado Cuando golpee El primero ¿Las columnas son de manera? No Esto está hecho a mala fe Esto está hecho a mala fe Ok O sea, mi lógica me dicta ¡Sí, no! Ok, sí se puede Pero tienes que ir constante Entonces Se ríe desde su oficina Mi Yamoto eres malvado Ahí está ¡Qué puto jodido! Axel, ten cuidado Eso de ahí no es agua normal Ok ¿Puedo guardar? Tres hadas Si pierdes, no guardes No creo perder después de tres hadas Pero... Después de lo de gano Ah, viva cuatito Morfa Me siento realmente más seguro Desde este dado ¡Suscríbete al canal! Sería un chiste, pero... ¿No crees que yo también soy un chiste, jugador? Ya le dio un golpe... No, no, no. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vaya mierda de jefe! Vaya mierda de jefe y lo peor es que muere tan... O sea, su muerte es tan insatisfactoria como su batalla. ¡Vaya mierda! Tenemos a Bumbu, Bumbu, al Fantasma de Cannon, a Volvagia, que es un Drango del Fuego. Llevamos a una hora cuarenta y uno. Igual un poquito más... Yo creo que igual me queda un poquito más. ¡Fuera! Camaro de los sabios. Recordemos que es Alejandra Guzmán. ¡Axel! No hubies esperado menos del hombre que elegí para ser mi esposo. Grásima que ya te quedaste viudo. Los dominios ahora y su gente eventualmente regresarán a su estado original. Como recompensa, te concedo mi amor eterno. ¡Véngase para acá! ¡La necrofilia no está tan mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Sofilia y necrofilia al mismo tiempo! Bueno, creo que es lo que quería decirte, pero no creo que ahora pueda darte eso, porque ya sabes, estoy muerta, pero pues... Pues mi cadáver todavía está caliente, así que aprovecha. El olor a pescado ya lo tiene. Tengo que vigilar el templo del agua como la savia del agua, por todo lo mojada que estoy. Y tú. Estás buscando a la puta princesa Zelda. Esa zorra me robó a mi macho. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú no puedes ocultarme nada a mi? ¡Maldito zorro, zuripazo! ¡Ja, ja, ja, ja! Puedo decirte que nada te detendrá En tu aventura por la justicia y la paz Debes tomar este medallón Tómalo respetuosamente Y tómame a mí ¡Aaah! Dios mío Consigue la espada de Vigorón Esa güey apega más que la maestra Ese es el punto De hecho, quería hacer unas cosas ahorita de pequeño Eh, han de hacer las cosas de Vigorón Me quedé con la Este Con la esa del Maestro este, la que es como que la del herrero Pero no sé qué llevársela Si ves a Sheik Por favor, dale mis gracias, sí Ese chico es guapo, pero pues Como que es medio femenino O sea, papos, así como se lebe el agua La maldad desaparece del agua Axel, lo hiciste A la verga ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué onda, güey? Ah, bruto me da las gracias Si supiera la perra Este, oh, que diga, este Dile que gracias de mi parte Ya veo Tenemos que devolver la paz a Hyrule Ah, perdón, voz de... de... Mi rey Tenemos que devolver la paz a Hyrule Por su... Bienestar Bienestar ¿No crees? Dispara el sol ¿Por qué le dispararía a Luis Miguel? Mira, eso Juntos Soy la princesa Ruto Destruyeron el mamado por gusto O sea O sea, que me ayudó la princesa Ruto No, o sea Me dijo que tenía que subir por una parte Y desapareció la perra O sea Eso de ayudar Una vez más El lago Ilia El lago es llenado con agua pura, ¿sabes? O sea Es pura Agua pura y nada más O sea Yo solo tomo agua del monte Ilia O sea Y ya no podía tomar Porque estaba contaminada Y yo Qué asco Como no estaba antes Ok, ahora te hago lo del fuego ¿Qué onda Dunjong? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Esto huele mucho a pescado ¿Te gusta mi truco? ¿Puedo subir un árbol tan rápido como puedo? Benlich Nada conmigo No, nada Bastante bien Bastante bien Hoy fue un día pesado Tuve que andar dando unas vueltas Porque estuve entregando Solistudes Pero en general Bastante bien Mejor de una tutoría Pues me acabas de decir Que le dispara al sol Eh Pero estoy disparando al sol Y Párate en la piedra esta ¿En esta? Ok Ok, la canción del sol es Na Na, na, na Me encanta hacer esa mamada Vamos todos a dormir Tiene que ser el sol De la buena mañana Ok Ahí está Bien Flechas de fuego Yari Yari me acordaba Como era No, la verdad Yo nunca Nunca recuerdo Haber hecho De las flechas de fuego Sinceramente Na, 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 na Ok Pues La verdad Antes de irme Me gustaría hacer Algunas cosas de niño Así que estaría cool Irnos al templo Del tiempo Hay alguien A quien pueda ver Ahorita Me gustaría Igual Ir Vamos de nuevo A lago Por donde es la Por donde es para entrar Al dominio de los Zora ¿Es por acá? Ok Creo que puedo seguir el mapa Creo que si me voy por acá Voy a pescar Ok Déjame ir primero Al dominio de la Zora Que tengo ganas De continuar un poquito La historia Y regresamos aquí A pescar ¿Va? Ahí está Una pieza de corazón ¡Oh! Cool, 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 cool De hecho ¿Por dónde es que se pescaba? ¿Qué carajo? Eso contamina el mar Sáquenlo Sáquenlo Ok Voy a ponerme de nuevo las botas Porque la vida es triste Y la verdad Tengo muchas ganas De ir a ver Todo lo que logré En el dominio de los Zora Y creo que no es por aquí Pensé que iba más rápido Bajo el agua Al parecer no Vamos a ir Darle rápido ¿Por dónde está el dominio de los Zonas? Sé que puedo llegar desde aquí Cállate No me aguches Sé que soy manco Pero no me aguches Agarraste las flechas de fuego Sí, sí, sí Ya las tengo Aquí están Vamos con el viejo preocupante Pedro, eres todo un crack Pedro se ve que sí le sabe bastante al fuego Yo soy todo un manco Sinceramente A mí se me van a hacer chistes Y más Este Vamos por este lado Creo que ya por aquí Usando Epona Va a ser un poquito más fácil Campo de Hidule ¡Voy a dar la vuelta larga! ¡Voy a dar la vuelta larga! Es que hace poco me lo volví a pasar Es muy buen juego y realmente tiene mucho espacio para recubabilidad Más Aparte en lo personal A mí que me gusta Realmente el meterle mi humor un poquito a las cosas que estoy jugando Este Pues aparte da para mucho chiste pendejo Da para mucho chiste pendejo este juego Vamos al dominio de los oros El dominio de los oros está por acá ¡Vamos Epona! ¡Dale perra! ¡Sí! ¡Sé que te gusta! ¡Sé que te gusta! ¿Verdad? Todo juego Todo juego puede ser Nos vemos Don John Un gustazo verte por acá Todo juego puede ser un desmadre Si te lo tomas como tal No es matarle un poquito la seriedad del juego Sino de que hasta cierto punto Puedes disfrutarlo de otra manera Y hacer 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 el gameplay más divertido para la gente Dejar un poquito de lado la seriedad Y hacer un desmadre sinceramente ¡Sí! ¡Gaste magia para conseguir más magia! Aquí ya he estado De hecho Esa madre está buqueada Por lo que no se ve ¡Vámonos! Y si ya están las ocho de las mismas horas Te da una pieza de corazón Ahorita las hago La puedo hacer creo que con la flecha de fuego O con el fuego de DIN De hecho Esta pieza de corazón me faltó Porque no tenía el cuco La voy a hacer de próximo stream Que quiero hacer algunas cosas de niño Me encanta Como les hago el dominio Y aún así tengo que pedir permiso para entrar Putas aduanas Putas aduanas Pero igual de niño pues ya tengo ¡Ah! Pero creo que ya lo hice Juraría que ya conseguí esa pieza de corazón ¡Sí! ¡Ya la conseguí! ¿Me explicas por qué este pedo sigue todo congelado? ¡No! ¡Les veí! Somos La princesa reto fue al templo Del agua Y murió Eres el peor padre del mundo, ¿sabes? Ok Pues, vámonos de pesca ¿Qué opinan? ¿Nos vamos de pesca? No, vámonos de pesca y dejamos el otro stream de Minion para mañana Bueno, para el miércoles Es que tiene sentido que se... Me lleva el... Espera, ¿cómo es la... La balada de agua? Serenata de agua A, abajo a un lado Ok Sí, 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 es lo que voy a hacer A, abajo a un lado Y luego aparece Rutela Tengo que jugaré Toilet Princess Después de este, quiero jugar un juego... Quiero alejarme un poquito del Zelda Estoy entre el Pokémon, el Skyrim Y, este... Había pensado en otro juego, pero no recuerdo cuál era No recuerdo cuál era Hace día Ok, ¿dónde es lo de la pesca? Yo controlo el tiempo ¿Qué es lo de la pesca? ¿Quién te conoce, Max? De Life is Strange Serie que pasa en el canal el lunes y que no se la pueden perder Este... Yo streameo en las noches Streameo normalmente entre ocho y media Y nueve A más tardar streameo A las diez Streameo los lunes Al este O sea, para acá Ah, ok, ahí Sí, porque ahí es la casa del viejo preocupante ¿Qué quieres, Navi? Pues qué bacaría que puedas saber algo de los otros sabios Sí, sí, sí No es mala idea, pero vamos después Oh Eh ¿Cómo va la canción de las tormentas? A, A Abajo, arriba A, abajo, arriba Ande, aunque cueste un chingo con tal de que tenga suerte Ok Ok, entonces a este tengo que hablarle de niño La tormenta más rápida de la historia, eh Pues nos vamos de pesca, chicos San La verga Eh Permítame un segundo La cagué tantito en algo Voy a ponerlo aquí tantito Yo ya tiene lo que yo lo arreglo Ah, porque se trabó el stream Ah, porque se trabó el stream ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahorita regreso el juego Es que cometí un pequeño error Este Y apreté unas teclas Que lo que hace aquí en el En el emulador Es que le baja los Los Bs No entiendo por qué Entonces se alenta bien culero el juego Ya me pasó en el primer gameplay Pero pues arregla rápido Simplemente cerrando y volviendo a entrar Ahorita lo único que voy a hacer es que Eh Meter un safe state Y ya Metí el safe state antes de salirme Y ya con eso Ese se va a aparecer Y ahora no me está dejando entrar ¿Me estás? Ahí está Pesca en el Twilight en Wii Está muy verga Yo jugué el de GameCube Así que Permítame un segundo Ahorita regreso el juego Es que mi emulador tarda de entrar Porque no tengo el juego El emulador comprado Obviamente Ahí está, ocarina Carga con el juego Ah, mis oídos Estos iPhoneos me lo regaló De hecho Gerson Este, el que está acá en el chat Hay varios juegos que me gustaría jugar De hecho Este El Twilight que está definitivo Entre la lista De los que vamos a jugar Ahí está No, WTF Es acabar el templo de los fails Y seguir failiando Para que no se pierdan Las buenas costumbres Vamos a jalar una carpeta X Ahorita regreso el juego Es que cometí un pequeño error Eh, eh WTF 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 ¿Por qué se está Repitiendo el audio? ¿Qué coño está pasando? O sea, para colmo Como que siento Que se está trabando El El stream Ok Abre Joder A ver A ver A ver A ver Errores Está fallando También el Twitch Studio Joder Está fallando El Twitch Studio O sea, para colmo ah carajo no 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 de hecho el juego el juego va bien el juego está yendo bien vamos a ver si puedo con esta no me gusta jugarlo los juegos tan viejos en este modo pero no está fallando mucho tu estudio disculpen me hubiera gustado quedarme muchísimo más tiempo pero este al menos hasta pasar la parte de la pesca pero creo que voy a tener que dejarlo aquí y lo vamos a tener que seguir en el siguiente stream se está trabando mucho este programa a ver creo que ya ok ahí si ya ahora voy a juego retro ahí está ahí está ahí está bien putos fails eh putos fails maldita sea bueno eh quieres pescar por 20 rupias bueno oh no no tienes un rumble pack con un rumble pack puedes sentir las vibraciones del pez en tu anzuelo porque cuando te mandan un pack pues te vibra esta vez no habrá movimiento bien escucha camina hacia el borde del agua y pulsa Z para mirar un pez mientras ves al pez puedes lanzarle al suelo con B ya para tener el anzuelo cuando el anzuelo caiga al agua podrás moverlo con palanquita si eres un novato puedes usar el B he visto la Switch este la la Comfort la que es sencilla bastante barata eh entonces igual podría conseguir la Switch la Switch sencilla y el juego el juego creo que dependiendo la versión viene con la Switch ok soy tan generoso que te dejaré pescar cuanto quieras sin embargo solo puedes quedarte con un pez el pez más grande capturado aquí presta 7 libras después que lances puedes cambiar después que lances puedes cambiar tu vista Z a pescar ok de hecho eh un cuate me ofreció eh prestarme la prestarme la Switch con el Breath of the Wild para jugarlo acá igual en Steam Pedro ¿tú de dónde nos ves? sí el Breath of the Wild lo voy a conseguir ya que me lo prestan porque pues obviamente no no depende de todo de mí este pero pues estaría bien y eventualmente estaría chido comprarse la Switch para jugarlo en fin en fin es una de mis sagas favoritas ok yo soy mexicano de Cuachacualcos de Cuachacualcos de Raví con Veracruz Ven, pesadito, pesadito. Tejeje, torturar animales es mi pasión. Ven, pesadito, pesadito. Nunca he jugado a Wind Waker, mi favorito es el Mayor A. Adoro el Mayor A más, pero es cierto que también me faltan bastantes celdas. Como empecé a jugar más Play y ahorita estoy más con el Xbox, me alejé un poquito de ellos. Pero por ejemplo, ahorita tengo muchas ganas de jugar en Twilight, ahí en Wind Waker. Y de ahí si hay chance de jugar los Skywars y de ese rollo, ya más tarde igual los links. Me pregunto qué pasará si... Eso sí cansa, pero las peleas sí están chidas. El pez grande debería estar aquí, ¿no? No. Ah, no. Es un poco vacío. Es un poco vacío. Y de ahí y de ahí. ¡Data a la Odette es el anterior! ¡Data a la odette es el anterior! ¡Data a la odette es el anterior! Vengan pececitos, pececitos, vengan pececitos, pececitos, no les voy a hacer daño, soy un pez como ustedes. Ok, no. Creo que ese es el pez grande. Ah, sí, la dueña del muelle es toda la que es una waifu. ¿Habrá un truco para hacer esto más rápido o alguna forma de saber qué pedo? No, yo no puedo terminarlo hasta los 16, que sabía un poco más de inglés. No, yo creo que sí jugué el emulador en español. Creo que el de... El de Mayora sí lo jugué en español. Ahorita tengo el Twilight, pero el Twilight lo tengo en... Este... Oh, ya vi el pez grande. Ya vi el pez grande. Porque todo el mundo sabe que me gustan los... me gustan grandes. Espera, no. Este... En lo personal yo creo que eso es lo que como que le pone su magia a ese juego realmente. No... No, no, no. No, no. Quiero dejarlo Lo más en medio posible No, de hecho yo igual De hecho yo nunca he sido De Nintendo Los juegos que jugué a Nintendo La gran mayoría fueron por emulador Y porque en su tiempo Solíamos ir a un grupo de la iglesia En la que estábamos Y el chico de la casa Tenía una Gamecube De hecho Entonces ahí empecé a jugar el Zelda Me llamó la atención y fue que conseguí el emulador Eso puede llegar a ser frustrante, sinceramente Creo que Yo me enamoré del juego porque conocí Primero la historia y después conocí O sea, después lo jugué Pero ya la historia me había atrapado Chicos, creo que no se me da la pesca Creo que la pesca no es lo mío Que tenía en este Como cuatro En el 64 Y me regaló uno ¡A la verga! ¡Ah, sí, sí! Me escondré esa anécdota Creo que esto es la magia de ir a pescar Incluso en la vida real El hecho de simplemente sentarse a platicar Estando comiendo ¿Estaría chido? Estaría chido hacer lo que Si consigo un señalo de fondo Pero no Que no te descubra Este, ok Déjame decirlo Es mi mejor amigo Ahorita Platicamos bastante Y solemos jugar bastante Bastante Por fuera Aparte de los streams Pero pues ahorita Por cuestiones de tiempo También Obviamente No ha habido tanto chance Pero ¿Qué señor lo puedo robar? Está por el tronco Ok Es que el inglés es demasiado lejos en la caña Ah, ese sí Un día de estos Estaría muy cool Hacer un stream Este Una peda virtual Simplemente hacer un just chatting Y estar tomando y platicando La otra vez fue un concierto virtual Estuve unas Con una horita y algo Nada más Tocando y platicando con la gente Pero estaría chido Ya que somos un poquito más de gente Jodido pescado Agárralo 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 Mira cómo se mueve Es tuya Es para ti Puta Acércate Lo siento Me exalte Hijo de la Tocando y platicando con la gente Y ya ¿Oscarás pudiera regresar la caña más rápida? Porque por ejemplo, sé cuando la lanzo mal Y que sé que no voy a atrapar absolutamente nada ¡Oh! ¡Puta madre! Está en la lista Está en la lista Link, no vas a pestear nada en la tierra ¡Quiero tocar un pez aéreo! El Bioshock está entre mi lista de juegos Ok El Bioshock está entre la lista de juegos que quiero jugar Pero tengo que comprarlo de Steam Porque quiero jugar primero el 1 Ahorita por ejemplo, voy a estar Entre jugar un Luzlox de Pokémon El Bioshock no Un Luzlox de Pokémon De diamante Que es mi Pokémon favorito Ok, lo suelto con B Ah, decía, estaría chido hacer una peda virtual O sea, avisar a la gente con tiempo Que consigan sus bebidas Y que me acompañen Pues tomando una cerveza y platicando O sea, aquí virtualmente Sería cool No he jugado ningún Mafia Sinceramente Tengo el GTA V para jugar la historia Pero... No sé ¿La suelto? ¿La suelto? Me siento hasta en la vida real No pesco nada No he pescado ni un resfriado Cuestión de que pues ahorita Con lo del... Con lo del coronahuatito Pues ya verá el papel No lo sé pescar Le quitaré la gorra este Carnal ¡Ah! Dame consejos ¿Qué es lo que deseas? ¿Hablemos de algo? ¿Quieres probar otro cebo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Eres un egoísta? No conoces el viejo dicho que dice Un gran pescador nunca escoges un propio cebo ¡Ah! Eres el puto peor, ¿sabes? Yo no soy un buen pescador, soy un guerrero Ya no hay respeto por la gente que está salvando el puto lugar Nah, lo jalé muy rápido Todos los programas de mi vida me pasan por jalarla muy rápido Este Voy a trazarla acá Que realmente no veo peces, pero... No sé qué vio Link Voy a trazarla Navi, ¿puedes dejar de chingar? Estoy pescando Toma más lento Pescadito Ah, caray, ¿esa cuál es? Y luego está esto Sí Espera Espera Vamos Quiero pescar aunque esté un pez por darme por bien servido Ya, con que pesque uno Me doy por bien servido Y ya lo... Ya trato de pescar el bueno Fuera de stream A Link le importa tres bledos donde apunte Ven Ven Ven, pececito Me siento ignorado Me siento ignorado Los peces no me quieren Mi esposa está muerta Mi crush está muerta Solo... No encuentro a la princesa Zelda Y solo encuentro a un puto vato confundido Fuerza que me sigue a todos lados y solo desaparece Porque la desgracia me persigue Si me quedo quieto me hacen caso Tengo que mover la caña Ese pez me gusta Ese pez me gusta Quiero ese pez Quiero ese pez Sip Mira la caña El pescador es perfecto Está creando todo este movimiento Para que los peces se acerquen Mira la caña Hijo de puta No 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 ¡Ahhh, no! ¡No, joder! ¡Es que no lo aprieto rápido! ¡No, joder! Ok Hago un stream de acción peleando contra jefe Una persona, dos personas Estoy media hora pescando Cinco personas Sí, de hecho lo hice la primera vez, pero... Me confundí, creo que ya no me ha salido bien ahorita las siguientes veces Silly Vas a atrapar muchos peces y lances en la zona en la tierra ¡Pecesito! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Sal, maldito! ¡Yo me cogí a tu reina! ¡La reina del mar! ¡La princesa Ruto! ¡Ven para acá! ¡Un pez me la pela! ¡Ven, pez! ¡Ven, pez! ¡La estoy dando hacia atrás! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Estoy girando la caña! ¡Bien! Bien, pesa una simulidad ¿Quieres quedártelo? Sí Mira, señor Señor, pesqué algo Pesqué algo No soy un inútil, lo logré Pesqué algo Pesqué algo ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas? Pesa a mi pez Bueno, pesa a cinco libras No está mal, pero aquí hay peces más grandes ¡Chinga tu madre! Así pesa más que un pollo Ok Me gustan los peces de allá atrás ¿Por qué puse H? La dislexia, carnal La dislexia Ven para acá Es uno chiquito Pero no me importa Ya estoy pescando Matar animales silvestres Esa es mi pasión ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! Pesa unas ocho libras ¡Bien! ¿Qué es lo que deseas? Pesa mi pez ¡Guau! Este pez es enorme Has hecho un nuevo récord Al menos este pez Ocho libras En serio Aquí está tu premio ¡Yay! Era la adrenalina Sí, creo que lo escribí ahorita A propósito Para remarcar su error Último pescado De hoy, claro Soy link El pescador espera Ok Otro intento ¡Vamos para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Puto pescado Nada le interesa ¿Ya se parece a mi ex? Voy por ti Hijo de tu puta madre Voy por ti, ¿eh? ¡Sí! Uy, es una buena cena Es que el link es europeo Es fish and chips Pero agárralo, hijo de la gran puta ¡No puede estar más cerca de eso! ¡Maldito pez desinteresado! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Oh, ya está para... ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito más a la izquierda Ok Este pez va a ser mío No, tú no Bueno Usa el movimiento, no jales Lo jalo al principio más que nada para que agarre Distancia O sea, para agilizar un poco el movimiento Pero O sea, ya que me encontré con el pez Ok, aquí no veo ningún interesado ¡Sasasasasasasasasas! Ok, ¿dónde está el pecesote? ¿Dónde está el pecesote? Está en el mero centro el hijo de la fregada O sea, tengo flechas Tengo ganchos Tan fácil que sería agarrar mi gancho Y simplemente traerlo para acá Ay, están todos al centro Igual y tal vez es momento de ya terminar Ya conseguimos un buen pez Este... Tal vez es momento de ir terminando ya el stream Ya llevamos dos horas cuarenta y uno Y esta parte va a ser tediosísima Para todos los que... Todos los que la quisieran ver El video ¿No? No, intento. No. No, miren. Le intentamos la siguiente ocasión. Le intentamos la siguiente... Bueno, ¿Lin quiere tirar una vez más? No, es que no. No está captando ya ningún test. ¡Ah! ¡Lin! Ya, voy a hacer un save state aquí. Y voy a guardar. Bueno, pues, nos la pasamos bastante bien. Bienvenidos a toda la gente nueva que ahora nos está acompañando. Este, espero que se hayan pasado chido. Más o menos de esto va el canal. Es realmente una persona un poquito banca para los juegos. Tratando de sobrellevar un poco y, pues, divirtiéndonos con chistes y echando desmadre. Más o menos de esto va el canal. Pues, espero que la gente que se haya pasado aquí se le haya pasado chido. Voy a practicar eso para que en el siguiente stream sea un poquito más fácil. Y, pues... Pues, gracias por acompañarme. Este... Síganme en mis redes sociales. Yo todos los streams que hago los resubo a mi canal de YouTube, que es Axel Quick Blogs. Mis redes sociales son Alejandro de P en Facebook, Axel Quick Blogs, Axel Quick 1996 en Twitter e Instagram. Ahí me pueden seguir para, pues, cualquier información que tengan del stream. Este, y, pues, cuándo subo videos y toda la información. Y una que otra pendejada. Eh... Bueno, espero que les haya gustado. Gracias por seguirme. Eh... Voy a hacer una pequeña ride a Dungeon. Este, si quieren quedarse, aunque sea un ratito nada más para saludar. Y, pues, si no, pues nada más me gustaría que pusieran algún mamada. Me gustaría que pusieran la pendejada nada más de que... Qué buen pescado traes entre la caña. O no, eres la caña o... O pescado. Nada más pescado. Chinga su madre. Este, gracias por acompañarme. Espero que se hayan pasado chido. Nos vemos. Vamos a iniciar la ride. Quiero ver si puedo alcanzar a ver la reacción en vivo. Creo que no se va a poder. Creo que no se va a poder ver en vivo. Se trabó otra vez mi computadora. Necesito comprar un mejor equipo de computadora. Pero eso ya se ve después. Gracias por acompañarme. Nos vemos.